A pesar de tener 10, River lo emparejo a Bariel Va River y el centro, va Alario, Alario a punta, dispara, Alario ¡Gol! ¡River! Alario, Alario, la jerarquía de pipa, 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 gol, 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 gol River 1, Alario en el momento más complejo de la noche Instituto Cigro, Lucas Alario, el pipa del gol, el autor del gol Ya Moreira, pica Nacho, viene el centro Ahora no, ahora sí, Enzo ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de River! Enzo se disfrazó de Francescovi La puso como con la mano Enorme definición de Enzo Pérez River 2, Instituto 0 A los 20 minutos del segundo tiempo Enzo Pérez, el autor de gol Vale, se viene Castelli por el descuento Castelli, lo va a esperar Olego Derecha a colocar Olego ¡Gol! ¡Gol! ¡Instituto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Instituto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Santos Borré! ¡Gol de River! ¡Festeja el hombre de Colombia ¡River 4! ¡Gol de River! ¡Instituto 1! El pase de Enzo Pérez, la definición ¡Con rebote incluido! ¡Santos Borré, el autor de gol!